Ya, muy bien jóvenes. Entonces nos quedamos hablando sobre la reproducción del filum porífero, ¿no? La reproducción de las esponjas de mar son de dos tipos, les dije, sexual y asexual. La sexual es cuando participan dos, ¿no? Dos progenitores. Entonces, tanto va a haber una esponja que sea masculina y que produzca los espermatozoides y una esponja femenina que me produzca los óvulos. Estas células sexuales, espermatozoides con óvulos, son liberados al medio externo, o sea, al mar, ¿cierto? Al agua. Y en el agua se van a unir, por lo tanto, la fecundación es externa, fuera de ellos, ¿correcto? Cuando se unen, se forma un huevito llamado cigoto, huevo o cigoto. Y este cigoto se va a desarrollar y va a dar origen a una larva que va a tener cilios, una larva ciliada. ¿Qué cosas son los cilios? Son como unos piececitos que salen de la célula, como unos pelitos, mejor dicho. Una larva ciliada, ¿correcto? Esta larva ciliada, ¿a dónde va a fijarse? Pues al suelo del mar, a una roca o una alga. Y ahí va a empezar su desarrollo, va a empezar su proceso hasta que pueda, ¿no? Alcanzar la forma adulta, ¿no? De una esponja adulta, ¿correcto? Y de esta manera ocurre la reproducción sexual. Por el otro lado, nos vamos a la reproducción asexual, en donde no participan dos progenitores, sino solamente participa un solo progenitor, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la reproducción asexual que llevan ellos? Viene a ser la gemación, ¿de acuerdo? O también llamada fragmentación, ¿ya? Por gemación o por fragmentación. ¿Qué diferencia hay? Escuchen, miren, por ejemplo, aquí tenemos una esponja de mar, ¿de acuerdo? Esta esponja de mar, chicos, de esta esponja de mar, es como que le va a brotar un nuevo bracito, un nuevo bracito, una protuberancia. ¿Cómo se le llama a este nuevo bracito, a esta protuberancia? Se le conoce como una yema, ¿de acuerdo? Viene a ser una yema. Esta yema, o bien llamada también gema, ¿de acuerdo? Entonces, esta yema pues va a ir desarrollándose este nuevo bracito poco a poco. Al final va a llegar un momento en que esta yema, este bracito se fragmenta, o sea, se separa de la esponja adulta, se separa. Y esta yema cae de nuevo al suelo y empieza a desarrollarse, ¿correcto? Entonces, la reproducción asexual pues consta de dos procesos. Uno, o lo primero es cuando le sale, le brota un bracito, ¿correcto? Este bracito, ¿cómo se denomina? Se denomina gema o bien llamado también yema, ¿de acuerdo? ¿Y le va a salir solamente un bracito? No, pues le sale un montón de bracitos, ¿correcto? Le sale un montón de bracitos. Por lo tanto, estos bracitos, cuando alcancen ya una etapa adecuada, digamos así, ¿no? Alcancen una etapa adecuada, se fragmentan, se rompen, dejan a la esponja adulta, se rompen y a donde caen, van a caer otra vez al suelo del mar, ¿no? Y van a fijarse en el suelo del mar, pueden fijarse en una roca, pueden fijarse en una alga y poco a poco pues irán desarrollándose hasta alcanzar una forma adulta de la esponja de mar, ¿correcto? Entonces, asexual, la reproducción asexual, pues participa un solo progenitor, ¿de acuerdo? En cambio en la asexual participan dos progenitores y hablamos de espermatozoide, hablamos de óvulo, ¿de acuerdo? En cambio en la asexual no, ¿no? Es como que se forma un bracito, se desarrolla una protuberancia y esa protuberancia después se separa y cae al suelo. Sumamente fácil su reproducción, ¿de acuerdo? Listo. Eso vendría a ser, chicos, con respecto al filum poríferos, ¿de acuerdo? Ahora dejamos el filum poríferos en donde tenemos a las esponjas del mar y para ver ahora al filum nidarios, llamados también los celenterios. Filum nidarios o filum celenterios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las características de estos animales. ¿Por qué se caracterizan? Uno, es porque van a tener una simetría radial. ¿Qué quiere decir, mis, una simetría radial? ¿Ah? Pues es que estos se caracterizan porque están formados o digamos que cuando a un animal, nidario, le hacemos como que un corte, le hacemos un corte, el corte que creamos, chicos, va a generar planos simétricos. Miren, supongamos que aquí hacemos un corte, ¿correcto? Aquí tenemos a quién, tenemos a las medusas. Cuando hablamos de filum nidarios, nos referimos a las medusas, nos referimos a las anémonas, nos referimos a los corales y a las hidras, ¿de acuerdo? Son cuatro tipos de animales que tenemos en los celenterios. Entonces, ¿por qué dicen que tienen una simetría radial? Porque cuando nosotros hacemos un plano, creamos un corte imaginario en el animal, este corte que hemos generado va a traer planos iguales en todo el cuerpo del animal. Miren, creamos, hacemos un plano y tenemos una parte izquierda y una parte derecha de manera simétrica. Seguimos haciendo otro corte, miren, y tenemos ya cuatro cuadrantes y siguen siendo todos iguales. Tienen simetría radial, de acuerdo a los planos que creemos, que estamos creando dentro de él. No sé si se entiende. Hacemos un corte y tienen simetría, ¿no? Simetría derecha, parte derecha igual a la parte izquierda. Hacemos otro plano y ya creamos cuatro cuadrantes. Y los cuatro cuadrantes, niños, van a ser iguales, van a ser simétricos. Es por eso que se dicen que tienen simetría radial, a diferencia de las esponjas que no tienen una simetría radial, ¿ya? ¿Por qué, mis? Porque las esponjas no tienen esta forma, ¿ya? Tienen esta forma, por aquí bracito, a veces por aquí un bracito. ¿Qué pasa si yo le hago aquí un corte? Esta parte derecha es igual a la parte izquierda, no. Aquí veo dos bracitos, en cambio aquí veo solamente un bracito. Ah, por lo tanto, ellos no tienen simetría, ¿de acuerdo? Muy diferente de quién? Muy diferente de las medusas, de los mirarios, de los celenterios, ya que sí me guardan simetría. Ah, poco a poco ya se van haciendo un poco más complejos, ¿de acuerdo? En cambio, pues los poríferos no guardan una simetría, ¿de acuerdo? Eso viene a ser o significa que estos animales celenterios o mirarios tienen simetría radial, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo se van a llamar las células de estos animales? Se llama nidositos o nematocitos. Nidositos, ah, por eso pertenecen al filum nidarios, porque sus células se llaman los nidositos, ¿ah? No se olviden de los poríferos, que es cuanocitos. Ahora tenemos a los nidositos en caso de los celenterios, ¿correcto? Son animales acuáticos, por supuesto, ¿no? Ellos pueden vivir tanto en agua salada, o sea, en el mar, pero también podemos encontrar algunos celenterios en agua dulce. Entonces, ¿quiénes viven en agua salada? Tenemos a las medusas, tenemos a las anémonas, tenemos a los corales. Y quienes viven en agua dulce, solamente tenemos a la hidra. Entonces, quiero que recuerden, cuatro animales que pertenecen al filum nidarios. Las medusas, las anémonas, los corales y las hidras. Lo podemos diferenciar porque viven en dos tipos de aguas, agua dulce y agua salada. En agua dulce, agua dulce, cuando digo agua dulce me refiero a los ríos, ¿cierto? En agua dulce encontramos a las hidras, ¿correcto? Encontramos a las hidras. Y en agua salada, a las medusas, a las anémonas y a los corales, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser su reproducción de estos animales, chicos? Van a tener igualmente también dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. La sexual en donde vamos a ver que participan dos progenitores y la asexual en donde solamente participa un solo progenitor, ¿de acuerdo? Pero además nos dice que también hay una alternante. ¿Qué quiere decir como una reproducción alternante? En donde se alternan las reproducciones. O sea, primero se da una reproducción asexual y gracias a la asexual ocurre recién una reproducción sexual. Es como que van de la mano. Primero una reproducción asexual y luego la sexual. Después de la sexual se da de nuevo otra asexual y así, de manera consecutiva. Una detrás de otra. Si no hay ninguna de las dos, no puede haber reproducción. Eso viene a ser reproducción alternante. Lo vamos a hacer, lo vamos a explicar con el ejemplo de las medusas. ¿Han visto alguna vez una medusa, los que han ido a la playa? ¿Conocen? Las medusas son animales que pican, chicos. No, profesor. ¿Nunca? No, me he ido, pero nunca he visto. Ya, a veces a las medusas también se le conoce como malaguas, chicos. Nunca les ha picado por ahí a un familiar que han escuchado una anécdota. Me ha picado una malagua, me ha picado una medusa, dicen a veces. Ya, medusa y malagua viene a ser lo mismo, ¿ya? Les voy a explicar. Entonces, miren. Vamos a agarrar como ejemplo para explicar la reproducción a las medusas. ¿De acuerdo? Con las medusas nos vamos a guiar. Yo sé que ustedes han visto a las medusas cuando ven Bob Esponja. ¿Han visto a Bob Esponja? ¿Qué le gusta atrapar a Bob Esponja? ¿Qué le gusta cazar con su red? Medusas. Medusas. Exacto, ya, estas son las medusas, ¿ya? Y piensen, las medusas son animales más complejos que las esponjas de mar. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, las esponjas de mar, pues, que salen en la serie, ¿no? en Bob Esponja, esa esponja no debería moverse. La esponja de mar no se mueve, son césiles, están pegadas. Sin embargo, ahí lo hacen de manera animada, ¿no? Y la esponja de mar, pues, camina en el agua y se moviliza y todo, ¿no? Y capta a las medusas, ¿se acuerdan ya? Entonces, las medusas, chicos, son animales mucho más complejos que los poríferos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser su reproducción? Me hizo una preguntita, ¿y para qué sirve la medusa? ¿Cómo, para qué sirve? Es un animal. ¿Se comen las medusas? No se comen las medusas. Es un animal. Forma parte ahí del mar de la cadena alimenticia que hay en el mar. Porque las medusas también se alimentan, ¿de qué? Se alimentan de peces. Se alimentan también de materia orgánica que hay en el mar. Pero más que todo, las medusas ya se alimentan de peces. Por lo tanto, ya, pues, están cumpliendo su rol dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Están evitando que haya una superpoblación de peces a nivel del mar. ¿De acuerdo? Entonces, miren, chicos, miren, miren. Tenemos aquí, entonces, tenemos aquí la reproducción de las medusas. Las medusas se reproducen, chicos, por una reproducción alternante. O sea, tienen los dos tipos de reproducciones a la vez. Sucede a la vez, ¿ya, chicos? Miren, les voy a explicar. Entonces, tenemos aquí a una medusa hembra y tenemos a una medusa macho, ¿de acuerdo? Femenino, masculino. Entonces, ambos se quieren, ¿no?, reproducir. Por lo tanto, ¿cómo se reproducen, dicen, entre las medusas? Ah, pues, ¿no? Es parecido al de los poríferos, ¿de acuerdo? Esta medusa macho va a expulsar, va a liberar a un espermatozoide, ¿correcto? A ver, voy a poner por aquí el puntero. Va a expulsar al espermatozoide que vendría a ser la célula sexual masculina. Y esta medusa hembra, pues, va a expulsar al óvulo, ¿no?, al ovocito. Entonces, la fecundación también va a ocurrir fuera. La reproducción, perdón, la fecundación viene a ser externa, ¿no?, en el mar se va a dar. Entonces, cuando se unen, se llama fecundación. ¿Qué cosa se va a formar? Se va a formar un huevito, denominado también cigoto, ¿de acuerdo? Este cigoto se va a ir desarrollando y va a formar una larva. Pero es una larva plana, que no tiene cilios. Ah, diferencia con los poríferos, porque en los poríferos sí tenían cilios, ¿no? La larva tenía cilios. Esta es una larva plánula, plana, porque no tiene, no posee cilios, ¿de acuerdo? Esta larva, chicos, va a tratar de buscar, ¿qué cosa? Va a tratar de buscar el suelo, el suelo del mar, ¿correcto? El suelo o una roca de mar. ¿Para qué? Para que pueda fijarse y empezar su desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, se pega en el suelo del mar y empieza su crecimiento. Empiezan a desarrollarse un montón de larvas, una puesta sobre otra, a lo cual todo ya se le denomina pólipo. Una larva da origen a un pólipo. Miren cómo es la forma de un pólipo. Es una forma cilíndrica, ¿no? Una forma cilíndrica que tiene un agujero, tiene un agujero y está, ¿qué cosa? Insertado, insertado está fijo en el suelo del mar. Si está fijo, mis, yo le digo que es un animal de tipo césil, porque no se mueve. Y, mis, ¿cómo salen las medusas entonces? Ah, escucha. Ahora, chicos, de este pólipo, cada vez va a salir una larva éfira. Cada vez sale una larva éfira. De este pólipo se originan o salen al mar larvas éfiras. Esta larva como tal, una larva éfira, poco a poco se va a ir desarrollándose y va a generarse a una medusa. Las medusas no son animales que no tienen movimiento. Ellas sí son móviles. ¿De acuerdo? Ah, primero hemos visto entonces una reproducción, ¿no? A partir de las medusas. Una reproducción sexual, porque participan dos progenitores. Estas medusas que se han reproducido de manera sexual dan origen a una larva plánula. Y la larva plánula da origen a un pólipo. Este animal, ¿no?, que vendría a ser una, que vendría a ser, ¿no?, este, un animal en estadio sésil porque no se mueve, está insertado en el suelo, ¿de acuerdo? Va a dar origen a una larva éfira. Cuando da origen es como que estuviera partiéndose, fragmentándose este pólipo, a lo cual se le llama estrobilación, ¿correcto? Se separan las larvas del pólipo, se separan una detrás de otra. Eso se denomina estrobilación. Por estrobilación, chicos, entonces se forman las larvas éfiras y esto vendría a ser una reproducción asexual. ¿Por qué me hizo una reproducción asexual? Ah, porque este es un solo progenitor, es un pólipo. Y a partir de este pólipo se están creando larvas éfiras. Ah, reproducción asexual, porque está participando un solo progenitor, ¿de acuerdo? Entonces da origen a larvas éfiras. Estas larvas éfiras se desarrollan poco a poco en el mar, en el agua, ¿no? Para crear a las medusas que ya tienen movimiento, ¿correcto? Y, Miss, ¿por qué usted le llama medusa, pero también malagua? Escuchen. Todo esto, chicos, tanto medusas como pólipos, todo esto viene a ser una malagua. ¿Correcto? A cerrar la señora. Todo esto viene a ser una malagua, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos una malagua en estadio medusa, que tiene movimiento. Y aquí tendríamos una malagua en estadio pólipo, que no tiene movimiento, que es fésil, ¿de acuerdo? Ya, listo, había interferencia. Entonces, chicos, decir malagua y decir medusa, pues sería lo mismo, pero no tal cual así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo esto viene a ser una malagua. Malagua, el pólipo, ¿qué cosa es? Es una malagua, solamente que la malagua está en estadio pólipo, porque no tiene movimiento, está insertado en el suelo del mar. Y la medusa, ¿qué cosa es, Miss? También viene a ser una malagua, es malagua estadio medusa, ¿de acuerdo? Entonces, tanto medusa como pólipo viene a ser parte de la malagua, chicos. Todo viene a ser esto la malagua, es decir, solamente que la malagua tiene dos estadios, estadio medusa y estadio pólipo, ¿de acuerdo? Es por eso que a veces confunden, ¿no? Le dicen medusa o a veces le llaman malagua, pero está mal dicho. Deberíamos decir que esto es una malagua en estadio medusa porque tiene movimiento, porque hay una etapa en donde la malagua no tiene movimiento y se le llama pólipo, ¿correcto? ¿Me entendieron? ¿Sí o no? O vuelvo a explicar. A ver. ¿Me entendieron? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Vuelvo a explicar? No. ¿Todos han entendido? Se está preguntando. ¿Cómo se llama este tipo de reproducción? ¿En dónde? Primero se da una sexual, después otra asexual, viene a ser una reproducción alternante. Porque se alterna, ¿no? Primero la reproducción sexual, después la asexual, otra vez sexual y asexual. Y es, ¿no? De manera alternante, ¿de acuerdo? Es todo como que un ciclo, ¿no? Entonces, primero acuérdense, ¿no? Las medusas, la malagua estadio medusa tiene movimiento. La malagua estadio pólipo no tiene movimiento. ¿Quiénes llevan una reproducción de tipo sexual, sexual en donde participan dos progenitores? La malagua estadio medusa. ¿Y quién tiene una reproducción asexual? La malagua estadio pólipo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Miss. Ok, ya chicos, entonces, eso sería en cuanto a la reproducción. Y Miss, ¿y los demás animales, la anémona, corales, la hidra, también tienen su reproducción alternante? No, chicos. Los que tienen la reproducción alternante vienen a ser principalmente las medusas, ¿correcto? Las anémonas, chicos, las anémonas, los corales, más que todo se caracterizan porque viven en estadio pólipo, o sea, en estadio pólipo césil, o sea, no se mueven. Más que todo lo vamos a ver insertados en el suelo del mar. Ya tienen un estadio de tipo pólipo, más que todo ellos. Las hidras, las hidras tienen los dos estadios, tanto de pólipo como tanto de medusa, móvil. Pero, más que todo, se da el estadio pólipo también. Pueden tener los dos, pero más que todo el pólipo. En cambio, en anémonas y corales, sí o sí es pólipo, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos aquí. ¿Qué pasó? Y ahí está. ¿Cómo es la reproducción, Miss? Entonces, les dije, ¿no? Sexual y hemos hablado de la medusa. Reproducción asexual, chicos, es cuando solamente va a participar un solo progenitor. ¿De acuerdo? Y es parecido a los poríferos. En caso, miren, aquí tenemos una hidra. Tenemos una hidra, ¿ya? Miren, en caso de una hidra que tiene como que, supongamos que en su cabeza, un tentáculo. ¿No habrán escuchado la hidra? Son cuentos mitológicos que hablan. Cuando le cortaban la cabeza, ahí le salían dos nuevas cabezas en el lugar cortado. Viene a ser este, la hidra viene a ser como un personaje mitológico. No sé si lo habrán escuchado. Ya, entonces, este animal llamado hidra, chicos, se caracteriza por tener un montón de tentáculos, digamos que en la parte de su cabeza, porque no tiene cabeza como tal, ¿no? Entonces, ya tiene un montón de tentáculos. Esto viene a ser la hidra. Acuérdense que la hidra es un celenterio que vive en agua dulce, ¿correcto? En cambio, medusas, anémonas y los corales viven, ¿qué cosa? Viven en agua salada, en agua de mar, ¿ya? Solo la hidra vive en agua dulce, ¿correcto? Entonces, la hidra, chicos, tiene una reproducción asexual, en donde solamente participa un solo progenitor, ¿de acuerdo? Entonces, miren esta imagen. Aquí tenemos una hidra adulta, ¿no? Esta hidra adulta, chicos, no se olviden que está pegada, insertada en el suelo de mar, ¿ya? Está insertada en el suelo de mar. Es un animal pólipo, ¿ya? Es un animal pólipo más que todo. Entonces, ya, está pegada en el suelo del mar. Miren, tenemos una hidra que es adulta. Quiere reproducirse y lo va a hacer por reproducción asexual. Entonces, crea una protuberancia, un bracito, ¿cómo decirlo, no? Una protuberancia, ¿cómo se llama? Viene a ser una yema, una yema. Esta yema, poco a poco, se va desarrollando, ¿no? Va adquiriendo un tamaño adecuado. Un tamaño adecuado para que finalmente se fragmente, o sea, se separe, ¿no? De esta hidra adulta y busque otra vez, ¿qué cosa? Busque otra vez el suelo para que pueda insertarse y completar su desarrollo de fase adulta, ¿correcto? ¿Qué mansión? Su reproducción de tipo asexual, ¿no? Y aquí en esta imagen, miren, tenemos pues la reproducción sexual, ¿no? ¿De quién? De una medusa, más o menos, para que lo puedan ver. En el otro lado yo he tratado de dibujarlo, pero aquí he conseguido una imagen bonita también en internet. Miren, tenemos aquí una medusa. Ya una, tendríamos, hablaríamos correctamente diciendo malagua, ¿no? Malagua, estadio medusa. Porque todo esto es la malagua. Todo es la malagua, corresponde a la malagua. Entonces, hay que hablar ya con propiedad. Entonces, sería malagua, estadio medusa, porque aquí la malagua tiene movimiento, ¿correcto? Entonces, ¿no? Hay dos tipos de malagua, chicos. Van a haber malaguas, que son como, ¿no? Malaguas masculinos, ¿no? Y van a haber malaguas femeninas, ¿de acuerdo? Entonces, van a producir, ¿qué cosa? Van a producir, este, tanto células sexuales, ¿no? Espermatozoides y los ovocitos, ¿no? Producen. Aquí no lo han separado, lo están dando a entender que es de la misma, de la misma malagua, ¿ya? Para que no, para que como que, para que no den otro dibujo. Pero, ustedes saben que hay dos malaguas, uno que es masculino y otro que es femenino, ¿correcto? Entonces, ¿no? Se liberan al medio los gametos, que vienen a ser el óvulo, aquí está, y el espermatozoide, aquí está. La fecundación, ¿dónde se da? De manera externa, ¿cierto? Se va a dar en el mar y se forma un huevo, llamado también un cigoto, ¿no? Esto va a dar origen a una larva plánula, ¿correcto? Esta larva plánula, ¿dónde se fija? Se va a fijar en el suelo del mar, se fija en el suelo. Y esta larva, poco a poco, va a ir desarrollándose y va a formar un pólipo, ¿no? Este pólipo se caracteriza porque tiene una cavidad adentro, ¿de acuerdo? Tiene una cavidad. Este pólipo se desarrolla, chicos, y completa su desarrollo finalmente, ¿no? Completa su desarrollo. Este pólipo que ya es adulto va a dar origen, ¿a quién? A larvas éfiras, les dije, ¿no? Esta larva, mira, viene a ser una larva éfira, está bien bonita, ¿ve? Una larva éfira y estas larvas éfiras van a ir desarrollándose poco a poco y van a dar origen a una medusa adulta. Y las medusas como tal, ¿son qué cosa? Son ya malaguas que tienen movimiento, ¿no? Medusa, malagua en estadio medusa porque son móviles. Ellas se desplazan, ¿de acuerdo? Esto de acá vendría a ser una reproducción asexual, porque solamente está participando un solo progenitor. En cambio, aquí vendría a ser una reproducción de tipo sexual, porque están participándome dos progenitores, ¿no? ¿Cómo se llama esta reproducción? Reproducción con alternancia, ¿no? Primero la sexual, después la asexual y de manera consecutiva, ¿correcto? Esto es una reproducción con alternancia que van a tener las malaguas, ¿de acuerdo? La malagua tiene dos estadios. Estadio medusa con movimiento, estadio pólipo sin movimiento, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a clasificar al filum unidario. Ustedes ya saben la clasificación, les dije que hay cuatro tipos. Las hidras, las anémonas, las medusas y los corales. Pero lo vamos a agrupar por clases. Entonces, el filum, chicos, da clases, ¿de acuerdo? El filum tiene clases. Y hay tres clases en el filum unidarios, ¿correcto? Hay tres clases. Tenemos a la clase hidrozoa, tenemos a la clase antozoa y tenemos a la clase espifozoos. No quiero que tanto se aprendan así sus nombres. Les voy a explicar yo de manera simple. Escuchen. Hidro, chicos. Hidro, hidro. Ah, a mí sí es hidro. Aquí, ¿quién se va a encontrar? La medusa, la hidra, la anémona o los corales. ¿Quién creen ustedes? Se llama clase hidrozoa. La hidra, por supuesto, ¿no? Aquí se va a encontrar la hidra, pues, que vive, que es un unidario que habita las aguas dulces, ¿correcto? Y este se caracteriza porque les dije que van a estar insertadas también en el suelo del agua, chicos, dentro del agua. Van a tener una fase de pólipo, o sea, no van a moverse, ¿de acuerdo? Pueden tener una fase de tipo medusa con movimiento, sí pueden tener también. Pero va a predominar, ¿qué cosa? Predenomina la fase pólipo, ¿de acuerdo? Hidras en fase pólipo. Puede tener la fase medusa en donde tienen movimiento, puede tenerla. Ya puede tenerla. Pero predomina la fase pólipo. En cambio, después tenemos a la clase antozoa, que van a estar aquí representadas por dos animales, que vienen a ser las anémonas de mar y los corales. Anto, chicos, anto significa flor, ¿correcto? Anto significa flor, mis flor, ajá, significa flor. Y soa, ¿qué significa animal? Ajá, animales que parecen flores. Ah, si ustedes, chicos, si ustedes observan imágenes, ¿no? Y ponen corales, ponen anémonas, van a parecer como si fuera una especie de flores, ¿no? Parecen como si fueran flores, pero no, no son flores, son animales, ¿de acuerdo? Otra cosa que son animales, pues, que parecen flores. Es por eso que pertenecen a la clase antozoa. Anto significa flor, ¿correcto? Y ahora, ellos, ¿qué fase van a tener, mis? ¿Fase medusa o fase pólipo? En ellos, solamente van a tener la fase pólipo. Solamente la fase pólipo. No tienen la fase medusa. Ah, si tienen la fase pólipo, ¿cómo le voy a ver? ¿Pegado en el suelo o ahí, con movimiento? ¿Libre en el mar? ¿Cómo le veo? Insertado en el suelo del mar. ¿De acuerdo? Ellos no tienen fase medusa. Lo que les diferencia de las hidras. Ellos, las hidras, pueden tener fase medusa. Pero predomina su fase pólipo, de todas maneras. En cambio, la clase antozoa, ellos sí, netamente, no tienen fase medusa. No lo tienen. Solamente tienen fase pólipo. En cambio, las hidras podrían tener, dice, ¿no? Algunas podrían tener fase medusa. ¿De acuerdo? Entonces, la clase antozoa, vienen a ser animales, ¿no? Delfilumnidarios, que parecen flor. Como los corales que tenemos aquí, miren. Los corales que se caracterizan por ser de colores, ¿de acuerdo? Y ellos también están formando colonias. Nunca vas a encontrar tú un coral solito o una anémona solita. No, viven en colonias, ¿de acuerdo? Viven en colonias. Y por aquí tenemos a las anémonas de mar, que parecen flores, ¿de acuerdo? Parecen, pero no lo son. Bien, niños. Entonces, tenemos a las anémonas y a los corales de mar, que son animales que pertenecen al filumnidarios. Clase antozoa. Y por último, tenemos a la clase es-fi, es-si-fo-zoos. Hasta a mí se me dificulta pronunciarlos, ¿ya? Es-si-fo-zoos. Mis, ¿quiénes están aquí? ¿Quién falta? Ya hemos visto hidra. Ya hemos visto anémonas y corales. ¿Quién falta? Medusa. La medusa. Y mis, ¿por qué ellas? ¿Por qué ellas? Su clase se llama clase es-si-fo-zoos. Es que es-si, es-si significa, chicos, es-si significa copa, significa copa, 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 copa. Viene de la palabra que significa copa. O sea, son animales que van a tener forma de copa. Así le dicen. Dicen que las medusas tienen una forma de copa, ¿de acuerdo? Tienen una forma de copa. Entonces, se le llama a su nombre la clase de los es-fi-fo-zoos, ¿de acuerdo? Es-si-fo-zoos. ¿No? Un poco complicado. Pero yo quiero que tú netamente sepas que en el fideumnidario hay cuatro tipos de animales. Hidras, anémonas, corales y medusas. Eso no quiero que te olvides. La clase, ya, pues ya. La clase no. Aunque, aunque no es tan complicado, ¿no? Hidrozoa, hidra. Antozoa, anémonas de mar y corales. ¿Por qué? Anto, te dije que significa flor. Parecen flores. Animales que parecen flores, pero no son. Siempre lo vamos a encontrar en forma de pólipo, insertados en el mar, sin movimiento. ¿Correcto? Y la siguiente clase, que tiene un nombre raro, clase es-si-fo-zoos, pues vienen a ser ya las medusas. Y aquí vamos a ver los dos estadios claramente. El estadio pólipo y el estadio medusa. Aquí sí vemos el estadio de manera clara, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito de la medusa, chicos. Miren, la medusa niño se caracteriza porque tiene cuatro tentáculos, ¿de acuerdo? Tiene cuatro tentáculos y por arriba de los tentáculos va a tener como si fuera una copa, pero más parece una campana, ¿de acuerdo? Entonces, se caracteriza por tener, a ver, tiene forma de campana, ya tiene forma de campana, pero ¿tiene cuántos tentáculos? Va a tener cuatro tentáculos, ¿correcto? Mis, estos animales tienen una boca, sí, tienen una boca, tienen un agujero, chicos, el cual funciona, miren, esto viene a ser, el cual le funciona como boca, pero también le funciona como ano, ¿correcto? Tienen boca, el mismo agujero les funciona como boca y les funciona como ano, que es así, mis, claro, porque ellos aún no son animales tan desarrollados, pero al menos ya qué cosa tienen. Ellos sí que ya tienen tejidos, chicos, no son como los poríferos, que no tienen tejidos, no tienen boca, no tienen ano. Ellos ya tienen, ¿qué cosa? Ya tienen tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que las medusas son más evolucionados que los poríferos, porque los poríferos no metenían nada, ningún sistema, ningún tejido, ¿de acuerdo? En cambio, los celenterios, los midarios, ellos sí, ¿de acuerdo? Ellos sí ya tienen tejidos, ¿ya? Entonces, tienen un agujero, chicos, el cual funciona como boca, ¿de acuerdo? Por esta boca, mis, ¿qué va a ingresar? Pues va a ingresar su alimento. ¿De qué se alimentan las medusas? De peces pequeños, claro que sí, y gracias a qué pueden capturar a los peces. ¿Cómo así, mis, va a ingresar un pez por su boca? ¿Nadando? No, pues no. Primero tendrá, ¿qué cosa? Primero tendrá que capturar al pez. ¿Y cómo lo captura? Ah, las medusas, chicos, las medusas van a tener en sus células, ¿cómo se llama su célula? Nidosito. Esto viene a ser de acá un nidosito. Y dentro del nidosito, chicos, dentro del nidosito, es como si tuvieran, digamos, como si tuvieran una especie de una flecha que está enrollada simplemente, está enrollada dentro de la célula, ¿ya? Es así. Tenemos al nidosito, esto es su célula, por aquí está su núcleo, y aquí dentro de la célula es como si tuviera una flecha que está enrollada, ¿de acuerdo? Cuando ve a la presa, cuando ve a la presa, ¿qué hace? Expulsa, miren, bota esta flecha, y esta flecha trata de qué? Trata de llegar a su presa. Ah, y con esto, pues bota una toxina, un veneno, ¿para qué? Para que paralice a su presa, para que capture entonces peces, ¿no? Para que pueda capturar pues su alimento, por lo tanto. Pero tiene una especie, es como si fuera una flecha que está enrollada dentro de la célula. Y cuando ve, cuando ve a su presa, trata de sacar su flecha y introduce su veneno. Con esto también, ¿qué cosa? Con esto también a nosotros, a los seres humanos, a veces que vamos, que estamos por la playa, también nos ataca. ¿Por qué? Porque nos cree, ¿qué cosa? Porque ellos, ¿no? Ante su defensa, ellos ven algo raro, algo que no pertenece del mar, pues no piensa que son depredadores. Por lo tanto, también bota su toxina, ¿de acuerdo? Y con esta toxina, pues a nosotros nos sale una roncha a nivel de la piel, ¿de acuerdo? Si nos causa ronchas, nos causa un enrojecimiento a nivel de la piel. Pero esto le sirve más que todo, niños, para capturar a su presa. Con ese veneno trata de paralizar a su presa. Por lo tanto, los pececitos a veces, pues, mueren. Y de esa manera, este pececito muerto, pues, ya puede ingresar a través de la boca de esta medusa. Ingresa y va a llegar a una cavidad. ¿Cómo se llama esta cavidad que tiene adentro? Se llama cavidad gastrovascular. Gastro, ¿no? Ah, gastro, algo con estómago. Ajá. Es porque aquí se va a digerir este alimento, ¿no? Se liberan ciertas enzimas para que pueda digerirse, ¿no? Aquí el pececito empiece a morir y después toda esta materia digerida, pues, puedan alimentarse sus células de su cuerpo, ¿correcto? Entonces, estos nidositos, chicos, estas células, hay un montón de nidositos que están, ¿qué cosa? A nivel de los tentáculos, ¿correcto? Hay un montón de células nidositos que están a nivel de sus tentáculos, ¿ya? Y recuerden que estos nidositos tienen como una especie de una flecha que está enrollada dentro de su cuerpo. Y cuando vea a su presa, liberan, ¿no? Liberan, ¿qué cosa? Liberan esta flecha, ¿para qué? Para que expulse la toxina, expulse el veneno y pueda paralizar a sus presas, ¿correcto? Y, mis, ahora, una vez que ya ha comido, sus células ya se han alimentado, ¿por dónde expulsa todo el material de desecho? Porque siempre se crea un material de desecho, ¿cierto, chicos? Siempre va a haber productos de desecho. Ah, ¿por dónde va a salir? Te dije que la boca, este orificio, a la vez funciona como ano, por lo tanto, por ese mismo orificio saldrán los productos de desecho, ¿de acuerdo? Entonces, las medusas, chicos, el orificio que funciona como boca también le sirve como ano, ¿se entiende? Listo, ¿ya? Y, mis, esto viene a ser una malagua estadio medusa y esto viene a ser una malagua estadio pólipo. ¿Cómo se alimenta el pólipo, mis? Ah, les dije que el pólipo se caracteriza por tener una cavidad también, ¿no? Tiene una cavidad gastrovascular y también tiene sus tentáculos. Estos tentáculos, pues, también eliminan ciertas toxinas para capturar a sus presas. Y la presa va a ingresar por aquí, que vendría a ser su boca. Y esto funciona como boca y a la vez también como ano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no? Acuérdense que las células de las medusas, ¿no? Las células se llaman nidocitos. Por eso el filum, todo el filum se llama filum nidarios, porque tiene células llamadas nidocitos, que tienen algo particular, ¿no? Que tienen como si fuera una flecha que está envuelta dentro de su célula y cada vez que vea a su presa lo va a liberar para que pueda capturar, ¿no? Pueda paralizar a su presa y de esa manera pueda alimentarse, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, esto vendría a ser el filum poríferos y el filum nidarios, ¿de acuerdo? Ahora vamos a resolver nuestro librito.